Hola chicos, estamos aquí, estoy en dos nuevos juegos Bueno, este juego no lo conocéis Es un juego que se llama Shast Este es el Shast 3, tengo el 4 también Pero el 1 y el 2 no existen, cuidado entonces No existe, no existe, ok? Pero bueno, no han destruido la barricada Pero mola porque puede haber barricadas Y en el Shast 4 no hay barricadas, es eso lo que no mola En el Shast 4 no, cuando mueres, cuando estás al suelo Y se espera, pues estás en un fantasma Digo, el Shast 4 debes estar aquí esperando Dios mío, estos pareces slimes Y eso no mola El Shast 3, que es este Vola Antes no me gustaban estos juegos de así Pero ya me encantan Bueno, me habéis dicho ¿Quién te lo ha enseñado? Pues un amigo mío que se llama Justin Bueno, espero que este amigo me ayude No me ayuda, no me ayuda, complicado ¿Me abandona? No me abandona Vale, el Shast 4 lo que mola Que puedes elegir tu personaje Y aquí no hay personajes Este es el personaje soldado normal Bueno, voy a poner una barricada Que ya lo están destruyendo Que ya lo están destruyendo Vale, bueno, me dicen ¿Es un juego de qué? ¿De zombies? No sé Pues es un juego de zombies Están a 12 años Bueno, ya me lo están Bueno, ya me lo están destruyendo Y un actor me ha dicho Que puedo jugar a los juegos de 12 años Entonces no es azco Porque es Bueno, 10 Estamos en zaraz El pobre ya va a morir Bueno, el que va a morir soy yo Porque Y tú me pegas Y tú me pegas No sé si hay fuego amigo, tío No pienso que no No, no hay Vale Al principio no comenzamos No comenzamos con una mitraleta Comenzamos con una pipa Una pistola Y en esas cuatro En esas Vale, hay tres personajes El soldado que es el rojo El azul Que es el naranja Está muy bien Pero no tengo que utilizarlo Porque no tienes Granada No te puedes correr Y el médico Que es azul Yo he elegido el médico ¿Por qué? Porque Bueno Vale, cuando ya Estás contra el boss final Pues Él Es un zombie sin cabeza Y yo llegué a derrotarlo Pero Lo más fácil a derrotarlo Fue con el assault Y yo lo conseguí con Con el Mierda Qué puto Mierda Con un Bueno, mira Yo estoy muerto Y soy un fantasma A ver, nosotros No puedo recargar Hay otro que he muerto Dios mío Tengo 110 en este juego En estos cuatro Tengo más Un bueno Tengo el vector Esto mola Esto mola Quiero sacar un fome con esto No, tío Deja de pasar Aquí hay uno Aquí hay uno Cojilla Cuanta peña Cuanta peña What the fuck Pero yo me cago Toda esta peña Me da miedo No Ale, tío ¿Los podemos hacer? Ah, bueno Ya no lo podemos Ya entró En la cocina Ya Yo Voy a pelear En la cocina Ya entró En la cocina Que tengo miedo Mamá Oh, no Que lo destruyen Que lo destruyen Ah, ah, ah Ya, minis, minis, minis Minis Ya, mamá Ya, mira Lo siento De hacer un ruido De puerta Por mi hermana Que ha abrido La puerta Bueno, sabes que Voy a construir siempre Ti, 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 ti Ti, ti Tu, tu, tu 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 Bueno, vengan a experiencia Lo bueno Bueno, voy a parar Yo voy a poner siempre Tu, tu Tu, tu Tu, tu Lo malo de este juego Que hay un montón De enemigos Estos son más nerviosos A vosotros nos gusta Que haya un montón De enemigos Pero bueno A vosotros a lo mejor Si Ya no sé Bueno, tío Lucas Luquito me dio O no Por favor Que traigáis Amigos Para ver mis canales Para que tenga un montón De subs Si no Yo no voy a poderme Irme a Chile Y tú también No vas a poder irte a Chile Si no Bueno Ya me revento Bueno No tengo Un suscriptor Espero que Si no me equivoco Voy a ir para Youtube Si pongo Lucas M Bueno Bien Bueno, no encontré Amigo, yo he hecho Un muestro en mi casa Cuando terminamos el video Vale, vamos a irnos a esas cuatro Esta vez Mirad como es, mola un montón Ya sé Multiplayer, ya está a nivel cuatro Esas tres Este es a nivel tres, si no me equivoco Y a ver Ah, mis almas Que os debo mostrar Vale, comencemos con estas dos armas Al principio Y ahora nos da Nos da armas, mirad Estas son las mismas Bueno, entonces Este muera Más que el tres, tres Más que Más que Más que No, 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 no. A ver, no, no. ¿Dónde está mi coso? Quiero esto, quiero ganar esto y que qué macho, porque es el multijugador. ¿Agua o esto? Agudio. Si no, va a ser muy violenta. Alex, el médico. Porque los personajes son médicos. Uno de nivel 30. Este no soy yo. Yo soy el médico azul, el primero. El segundo no soy yo. Esté mirando las naranjas. Mi amigo tenía naranja, entonces el soldado, que es el rojo, no me encantó. Mi amigo han dicho que tiene solo una pistola y tiene una mini mitalleta, pienso me ha hecho eso. Me han dicho solo pistola porque no sabe tan bien. Y bueno, ya voy a terminar el video. Voy a hacerlo rápido. Que termino 11 minutos, Dios mío. Yo soy de 9, de 9 y de 10. De 10 minutos. Bueno, esto es como mola. Mirad. Aquí está el libro para nos hablar. Voy a decir hola. Hola. Esto hay que proteger seguramente. No sé. Bueno, aquí gasto todos mis granados. ¿Qué gasto granados? Bueno, ahí hay monstruos ya. Hola. Dios mío, déjame, 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 déjame. Bueno, bueno, internet, baja, baja. Entonces, chicos, espero que os haya gustado el video. Espero que os haya gustado y vamos a ver el otro gameplay. Chao, chao. Adiós. Ups.